bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de crea fácil mi nombre es lucho y en esta ocasión les voy a mostrar cómo crear de manera súper sencilla tus propios filtros para las historias de instagram antes que nada recuerden por favor suscribirse al canal para estar al día con todos los vídeos que iremos publicando y así no perderse de nada lo primero que vamos a hacer es descargar esta aplicación se llama spark AR studio o spark AR studio en la descripción les voy a dejar el link para que lo puedan descargar ok está tanto para mac como para windows yo no la voy a instalar ahora porque ya lo tengo instalado pero una vez que ustedes lo descarguen le dan clic en instalar y siguen el proceso normalmente luego nos dirigimos a esta pestaña en donde vamos a descargar plantillas de caras para tener como referencia para colocar nuestros filtros ok en la descripción les dejo el link entonces descargamos descomprimimos abrimos vamos a esta carpeta que se llama texturas y adentro nos encontramos con estas plantillas una cara femenina y otra masculina yo voy a abrir esta voy a hacer clic derecho a abrir con photoshop una vez que se abre yo ya tengo listo el logo de crea fácil en formato png aquí en el escritorio aquí está simplemente lo arrastro hacia dentro de photoshop y lo suelto lo voy a achicar un poco lo voy a poner por acá arriba así acá abajo podemos agregar más cosas no sé por ejemplo un número vamos a poner el 29 lo pongo en negro así queda todo igual y le voy a cambiar la fuente ahí creo que está bien lo muevo un poco para acá ahí va del otro lado también vamos a poner algo por ejemplo la palabra tattoo lo movemos por ahí más chico ahí está bien ahora importante vamos a desactivar la capa que tiene la cara ok aquí a la derecha para que sólo quede el logo y el texto que acabamos de poner vamos a archivo guardar como y muy importante es que lo guardemos en formato png para que para que quede con transparencia de fondo ok una vez que lo guardamos cerramos photoshop ahora vamos a abrir la aplicación spark ok vamos a hacer clic en un nuevo proyecto y luego en face tracking nos abre esta ventana aquí tenemos a nuestro personaje en el cual vamos a ver cómo queda nuestro filtro luego ok lo podemos cambiar haciendo clic en esta camarita de la izquierda yo voy a dejar el que estaba bien ahora vamos a ir aquí a la izquierda nos ponemos sobre face tracker y hacemos clic derecho luego hacemos clic en ad y luego seleccionamos face mesh vemos como automáticamente se coloca una especie de máscara sobre la cara de nuestro personaje ahora vamos a ir a la derecha aquí donde dice material hacemos clic en el signo más y vemos que la máscara vuelve a cambiar nos dirigimos a la izquierda ok donde dice materials a esto le podemos cambiar el nombre yo le voy a poner filtro tatuaje lo seleccionamos nos volvemos a ir a la derecha acá arriba donde dice textura vamos a hacer clic en choose file que es seleccionar archivo y seleccionamos el archivo png que habíamos creado antes en photoshop ok le damos a abrir y vemos como automáticamente se coloca en la cara de nuestro personaje vamos a ver cómo quedan los demás personajes la verdad es que se ve bastante bien así que ya prácticamente el filtro está listo ahora llegó la hora de exportar y publicar que vamos a hacer vamos a ir a file acá ok hacemos clic donde dice exportar y esperamos esto puede tardar un poco así que tengan paciencia ok ahí se terminó una vez listos hacemos clic aquí en exportar le colocamos el nombre ok voy a poner filtro tatuaje crea fácil la ubicación va a ser en el escritorio y le damos clic en guardar nuevamente listo ahora cerramos la aplicación vemos que el filtro se exportó aquí en el escritorio vamos a abrir internet ok vamos a ir a un navegador vamos a ir a esta página también les voy a dejar el link en la descripción aquí está nuestra página de facebook hacemos clic en publicar efecto y nos va a abrir automáticamente esta ventana vamos a seleccionar instagram porque queremos que se publique solo en instagram aquí vamos a subir nuestro efecto ok hacemos clic seleccionamos el archivo clic en abrir seguimos para abajo el nombre del filtro le vamos a poner crea fácil tatu acá vamos a seleccionar selfie en palabras clave vamos a poner algo como por ejemplo tatu tatuaje selfie crea fácil listo nuestra página de facebook nuestra cuenta de instagram acá no se preocupen que esto se completa más adelante ok acá tenemos que crear un icono para el filtro el tamaño mínimo debe ser de 200 por 200 lo pueden hacer en photoshop muy fácil muy rápido aquí seleccionamos si queremos que se publique lo antes posible o también le podemos colocar una fecha y programarlo aquí debajo colocamos una breve descripción de nuestro filtro ok una vez listos vamos arriba a la derecha y hacemos clic en guardar cuando hacemos esto bajamos un poco y hacemos clic en abrir en instagram nos va a mostrar esta ventana y nos va a dar este link de prueba ok con el que podremos abrir nuestro filtro probarlo y hacer el vídeo ejemplo para luego subirlo aquí una vez que hacemos todo eso damos nuevamente clic en guardar y luego hacemos clic aquí que es enviar y listo ya está el filtro fue enviado ahora lo único que resta es que facebook apruebe el filtro normalmente tarda en unos cinco días a veces tarda más a veces tarda menos lo que resta es esperar tengan paciencia y ya saben cualquier duda o pregunta que tengan me la dejan en los comentarios voy a ir respondiendo poco a poco todos muchas pero muchas gracias de verdad por ver el vídeo si les gustó le dan like no olviden por favor de suscribirse para no perderse nada y nos vemos la próxima